Que pide paz. Inicialmente cuando íbamos a dar la noticia yo dije, bueno, será de tantas fechas, de tanto trabajo, de tanto reconocimiento, de tantos premios, pero no. Están precisamente sorprendiéndonos por una grabación navideña que interpretada por Alan Ramírez, vocalista de esta agrupación, precisamente se deleita a esta temporada y hace que sintamos la Navidad mucho más a flor de piel y mucho más cercana. Pero yo creo Edwin que lo hiciste muy aceptadamente, que también piden paz, ya unas vacaciones, que año tan intenso para la banda MS y encima se dan la pues tarea de separar un tiempito para grabar estos temas navideños como parte de agradecimiento a los fans. Estas grabaciones especiales de temporada son como un regalo de la agrupación de la banda MS para este público fiel que le gusta escuchar los villancicos, que no se pierda esa tradición, mira que bonita las imágenes. Ahí está el tema Noche de Paz, vamos a escuchar un pedacito de este tema, Ad hoc a la Navidad. De corazón deseamos que estas fechas, esta época y todos los días estén llenos de amor, de paz, de felicidad, de unión familiar. Te deseamos banda MS.